Muy buenos días a todos, los que están conectados hasta ahora en esta nueva edición de Clínica de Casos, organizada por el Área Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Desde que comenzó la pandemia, muchos de ustedes han sido testigos de que hemos ido abordando mes a mes el impacto de esta, de la pandemia, en las comunicaciones y el marketing en distintos sectores como el aeronáutico, el cultural y el político. Hoy tenemos otra invitada de lujo, Verónica Jadwe es Head of Communication de Uber Chile y viene a contarnos sobre los desafíos que ha significado para esta aplicación, este contexto donde la movilidad, probablemente el corazón del negocio, se ha visto restringida en nuestro país y en todo el mundo. Verónica nos expondrá durante unos 40 minutos para luego responder las preguntas que ustedes hagan en el apartado de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de vuestros navegadores. Verónica, muchas gracias por acompañarnos hoy, somos todo y dos. Hola Alberto, muchas gracias, primero muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que están conectados a esta hora, qué bueno que tengan interés en escuchar un poco lo que ha sido, como dices tú, estos meses en Uber y creo que en cualquier empresa han sido desafiantes, pero por sobre todo han sido entretenidos y de mucho aprendizaje. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como tú decías, soy la gerenta de comunicaciones de Uber Chile, soy periodista de la Universidad Católica, tengo un máster en comunicaciones de la University of Southern California y estoy en Uber aproximadamente desde hace un año y medio, un poquito más. Esta es la aplicación de Uber y Uber Eats hoy, y la aplicación que ustedes ven hoy no es la que ustedes conocían, desde marzo no es, esta no es la aplicación que ustedes conocían o estaban acostumbrados a ver, tiene cosas nuevas, soplo por aquí para los no tan familiarizados, por aquí estos anuncios, la aplicación, el 2020 ha sido sobre todo, nos ha traído desafíos, ha sido impredecible, y ha tenido que ver con cosas que no estaban planificadas. Y yo les quiero contar a lo largo de estos 40 minutos, puede que sea un poquito menos, cómo llegamos a estas dos pantallas, cómo evolucionamos, cómo cambiamos y qué fue lo que hicimos para cambiar a estas dos versiones de Uber y de Uber Eats que estamos viendo hoy. También les voy a mostrar cómo el coronavirus aceleró muchas cosas que nosotros teníamos planificadas o quizás no pensadas y que el ser una empresa de tecnología, que se basa en la tecnología y en los datos que nosotros tenemos, nos permite hacer estos cambios acelerados para poner nuestra tecnología a disposición de las personas. Pero antes me voy a tomar cinco minutos para hacer un mini repaso recordatorio un poquito de la historia de Uber en Chile, Uber en el mundo, para que estemos todos en la misma página. Uber en Chile empezó en enero del 2014 con 50 autos que estaban en el sector oriente de Santiago, autos de lujo para aquellos que se acuerdan y lo pudieron probar. Seis años después ya estamos en el 100% del territorio de Chile continental, hay 2.2 millones de usuarios activos al mes, esto quiere decir que 2.2 millones de personas o uno de cada 10 chilenos pide un viaje en Uber a través de la aplicación todos los meses y hay 100.000 socios conductores activos al mes, o sea 100.000 personas que todos los meses generan ganancias adicionales gracias a la tecnología de Uber. Uber Eats llegó un poquito después, llegó en noviembre del 2017 de hecho, lleva un poquito más de dos años, estamos en 17 ciudades, varias de ellas que son realmente nuevas, lo voy a hablar un poquito más adelante, hay más de 3.000 restaurantes distintos asociados a la aplicación en Chile y 44 categorías de comida. Estas imágenes que ven acá y si el público que está conectado es demasiado joven, para ellos sobre todo si tienen 25 por ahí, Uber viene incorporado, viene incorporado desde que empezaron a salir de sus casas sin sus papás de forma independiente, probablemente están acostumbrados a que algo como Uber esté disponible en sus celulares. No conciben poder salir sin Uber o que no exista algo que no puedas llamar un auto desde tu teléfono. Pero bueno, para el resto, estas imágenes que vemos que no son de la historia antigua de Chile, ni mucho menos, son bastante recientes, o por lo menos las tenemos, todas las recordamos, Uber estaba recién empezando, estaban sucediendo los primeros viajes en San Francisco y otras ciudades cuando esto estaba empezando. Y eso es lo que les quiero contar. La historia de Uber se está recién empezando a escribir, somos una empresa relativamente nueva, se creó en marzo del 2009, para aquellos que no saben, Uber empezó en París luego de que sus fundadores, que eran dos personas que estaban metidas en el circuito de innovación de San Francisco, estaban pasando un año nuevo en París, esperando un auto, y estaba nevando, hacía mucho frío, y uno le preguntó al otro, oye, ¿te imaginas si pudiéramos pedir un auto a través del celular? Y bueno, el resto ya es historia bastante conocida, llegaron de vuelta a San Francisco y lo crearon, de hecho una de las primeras ciudades, además de San Francisco obviamente, fue París. Y el resto es un crecimiento que vemos acá que es enorme, o sea, los primeros viajes se cumplieron los mil millones de viajes en marzo del 2016, pero ya para octubre de ese mismo año esa cifra se había duplicado. Ya son cinco mil millones de viajes en septiembre del 2017, y diez mil millones de viajes, o diez billones que no existen en español, pero para entender las dimensiones de cómo esto ha crecido, y ya para ahora ya estamos en 16, perdón, en 15 mil millones de viajes, y actualmente Uber está en más de 10 mil ciudades en 69 países. Todos los días suceden 18 millones de viajes al día en el mundo a través de la aplicación de Uber, y el tiempo estimado, una curiosidad de que se demora en llegar a un auto, es de aproximadamente cinco minutos en todo el mundo, en Chile no es la excepción, de hecho estamos un poquito más abajo de eso, es más cercano a los cuatro minutos. Y el negocio de Uber, bueno, pasamos de la movilidad de las personas, pero también a la movilidad de cosas, la movilidad de comida, platos preparados, ahí está Uber Eats, y también vemos Uber Freight, Uber Freight que es carga, la división de carga que permite pedir, que permite organizar carga, si es que tienes un container, imaginémonos, es muy simple, puedes llamar a un camión que tenga la agenda libre, el espacio libre, y puedes enviar tu container de un lugar a otro. Uber Freight está disponible en Estados Unidos, otras ciudades de Europa, y pongan la atención, los invito a conocerlo, no me voy a explayar sobre cómo es esta división, pero sí ha tenido muy, muy buenos resultados, y muy buena recepción en los lugares donde está. Y además, nosotros estamos obviamente mirando al futuro. Como buena empresa de tecnología, desde hace años ya que Uber está desarrollando nuevas áreas de negocio, una de ellas es, porque además no estamos pensando en la movilidad de hoy, sino que en la movilidad de las ciudades y del futuro. Una de estas áreas es Uber Elevate. Uber Elevate nos desafía un poco a dejar de pensar en la movilidad horizontal que estamos acostumbrados en esta dimensión, y pensar un poco en la movilidad vertical, y qué es lo que están haciendo en Uber Elevate. La gran mayoría de las personas que trabajan en Uber, me excluyo, pero son ingenieros, y todos estos ingenieros están trabajando con además muchos socios de otras empresas que son expertos en esto, pero están diseñando una especie de dron como el que viene en la foto, que va a permitir recorrer una distancia como la de Santiago a Viña en 20 minutos por un precio muy accesible. La idea es que todos en las ciudades podamos convivir con estos drones que son autónomos, que no contaminan, que son eléctricos, además con UberX, el transporte público, y con lo que viene a la derecha, que es otra división de negocios de Uber, que es de los vehículos autónomos, que se está desarrollando principalmente en Pittsburgh, en Estados Unidos. Si bien Uber Elevate está más cerca de lo que creemos, las primeras ciudades que ya están definidas, son algunas de Estados Unidos, más Melbourne en Australia, van a suceder en 2023. Los autos autónomos están un poquito más lejos, pero es una división a la que yo creo que todos le estamos poniendo atención, porque ver cómo se van a comportar en las calles va a ser muy interesante para ver cómo se construyen las ciudades del mañana. Bueno, dicho esto, ya que estamos todos más o menos en la misma página respecto a Uber, quedémonos con esto en la cabeza. La misión de Uber es impulsar las oportunidades poniendo a las ciudades en movimiento. Quedémonos con eso en la cabeza para pensar qué es lo que pasó en marzo. En marzo, acá en Chile, porque la pandemia llegó acá en Chile, nosotros en Uber ya veníamos viendo esto desde enero aproximadamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros tenemos, el mundo cambió y esto no es solo la imagen que están viendo ahí, que es impresionante de ver estas calles de Nueva York totalmente vacías, sino que cuando tu negocio principal es la movilidad, tienes que entender además que el mundo ya no está funcionando como lo pensabas. Están las autoridades de todo el mundo pidiéndote que te dejes de mover, que te quedes en la casa. Entonces, como empresa, tuvimos que tomar algunas decisiones importantes, y la primera de esas era ¿De qué lado queríamos estar en este contexto? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Y la respuesta está en este video que les dejo aquí. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y eso es básicamente lo que sucedió. Una empresa que se dedica a la movilidad le pidió a las personas, nos pidió a todos nosotros que no saliéramos de nuestras casas. Nosotros le pedimos a las personas que no se movieran porque sigue siendo tarea de todos, si es que podíamos hacerlo, quedarnos en nuestras casas y detener la propagación del virus. Y la verdad es que esto fue mucho más que simples palabras. En Uber, desde enero, se formó un equipo global a cargo del vicepresidente global de operaciones, que con la asesoría de expertos en salud pública se dedicaron a escribir, a diseñar medidas, a implementarlas, a entregar recomendaciones para todo este ecosistema que formamos en Uber entre socios conductores, repartidores, restaurantes y los millones de usuarios que tenemos en el mundo. Y, ¿qué era lo importante acá? O sea, nosotros, esto no eran palabras vacías, o sea, nosotros queríamos ayudar a poner en movimiento lo que hoy estaba siendo más importante. Y eso que era, bueno, los trabajadores esenciales, la comida, la ayuda, había cosas que no podían dejar de moverse y ahí quisimos nosotros poner el foco. Y entre estas cosas nosotros empezamos, nuestra reacción inicial a lo que fue la pandemia, primero empezó con una promesa de 10 millones de viajes gratis, esta fue una promesa que se hizo en el mundo, que en Chile se tradujo en 15.000 entregas de comida y viajes que entregamos a distintas ONGs o instituciones para precisamente poner en movimiento lo que era más importante, por ejemplo, movidos por Chile para que pudieran hacer llegar la ayuda, a la fundación del Instituto Nacional del Cáncer para que pudiera movilizarse tanto su personal como hacer llegar a personas que tenían que ir a tener tratamientos, etc. O sea, lo importante era que nosotros nos quedáramos en las casas mientras las personas que tuvieran que moverse tuvieran alternativas de cómo hacerlo y eso estuviera a disposición. También, cómo reaccionamos con, además de los viajes gratis, con nuestra comunidad y unos que veíamos que son nuestros socios, parte de la plataforma, que estaban muy afectados, que son los restaurantes. Los restaurantes, el 60% de los restaurantes que están en Uber Eats son pymes y claramente desde marzo se vieron muy, muy golpeadas. Así que hicimos una campaña especial para apoyar a estos restaurantes, ahí estamos viendo uno de los tweets de Uber Chile, pero además los restaurantes que llamamos pequeños y medianos, o restaurantes locales, estuvieron sin costo de envío por más de un mes, iniciamos campañas de marketing y promociones especiales para incentivar a aquellos usuarios que estaban usando Uber Eats a que pidieran de esos restaurantes para así mantenerlos en movimiento. Además, mantener en movimiento los restaurantes significa mantener en movimiento a los socios repartidores, porque como les decía, esta es una plataforma que nos conecta entre todos. Y por el lado de los trabajadores esenciales, desde Uber creamos Uber Medics. Uber Medics es un producto especial que diseñamos para los profesionales de la salud que permitía hacer viajes con descuento, que empezaran o terminaran en un centro de salud en Concepción, Santiago del Paraíso, para ayudar no solo al profesional médico, sino que también a todas las personas que trabajan en centros médicos y necesitaban desplazarse para allá. Y además regalamos más de 1.200 viajes para ir a centros de donación de sangre, que sigue siendo fundamental, pero ha sido escasa desde el inicio de la pandemia y es muy necesaria para las personas que necesitan recuperarse. Y además, para los socios repartidores y socios conductores, el equipo mundial dispuso de tres medidas que también estamos nosotros ejecutando acá en Chile. Lo primero es que en la aplicación existe un centro COVID-19 que tiene información y recomendaciones de expertos, tiene todas las recomendaciones de salud de la Organización Mundial de la Salud que permiten, porque además la información ha ido cambiando, entonces lo que era en marzo probablemente hoy día dice otras cosas o tiene más información, así que eso se ha ido actualizando. Estas recomendaciones además se las estamos entregando a restaurantes, tienen que ver con el empaque, la manipulación de alimentos, cómo le pasamos la comida a los socios repartidores, etc. Además, se estableció una asistencia financiera excepcional por 14 días para todos los socios repartidores y conductores que sean diagnosticados con coronavirus por una autoridad de salud pública y un reembolso en elementos de desinfección que está sucediendo desde abril, o sea, pueden reembolsar a través de la aplicación alcohol gel, toallas antibacteriales, etc. Y esto fue, hasta ahora les he hablado un poco de cómo reaccionamos, cosas que hicimos, pero hay acciones que nosotros como Uber pudimos hacer. ¿Y por qué? Lo que les decía al principio, nosotros somos una empresa de tecnología, de tecnología y lo que tenemos son datos, y gente que lo sabe analizar y gente que lo sabe leer. Entonces, ¿qué es lo que pudimos ver? Lo que siempre hemos podido ver es cómo la gente se mueve y a partir del coronavirus y de las cuarentenas pudimos ver cómo la gente no se estaba moviendo y cómo Uber podía ser una solución y cómo poníamos nuestra tecnología a disposición de las personas en este nuevo contexto, cómo podíamos ayudar a entregar alternativas para las nuevas necesidades de movilidad. Y no solo, nosotros recuerden que tenemos datos de movilidad, sino que también estábamos viendo el delivery, así que podíamos ver dónde estaban esas necesidades, a qué hora, en qué ciudades, etc. Y es así como lanzamos tres productos nuevos, tres cosas que dos de ellas no estaban en ningún lugar del mundo. Uber Flash, que ahora está, Uber Flash permite enviar y recibir artículos a domicilio con socios conductores de UberX. Uber Shopping es una solución para comercios pequeños y medianos para que solucionen la entrega de sus productos, que sabemos que fue una dificultad. Sobre todo, pensemos, y aparece hace siglos atrás, pero pensemos el caos que teníamos en abril, muchos negocios que tenían con la entrega de sus productos, cómo los hacían llegar. Uber Shopping es una solución para eso, les permite ver en un panel y coordinar sus entregas a través de socios repartidores. Y por último, Uber Taxi. ¿Uber Taxi por qué es importante? Porque muchos de nuestros socios conductores también se quedaron en las casas, ya sea por cuarentenas, porque tenemos socios conductores que son población de riesgo, y se tuvieron que cuidar y no pudieron volver a salir, y también porque tenemos muchas socias conductoras. Y las socias conductoras, no estoy contando ningún secreto, y se han hecho múltiples análisis respecto a cómo las mujeres que trabajan se han visto afectadas por la pandemia en las casas, recibiendo más carga de trabajo en las casas respecto a la que tenían afuera. Y la gran mayoría de las mujeres que se conectan a la aplicación de Uber lo hacían precisamente en horarios en que coinciden con hijos yendo al colegio, que son espacios durante el día en que ellas tenían esas horas un poco más libres para poder generar ganancias adicionales. Y bueno, ahí Uber Taxi, que lo que viene a hacer es que se integra como una alternativa más de movilidad para las personas en las ciudades, que además está disponible 24-7, en Chile empezó como un piloto en Coyhaique, y ya está en las ciudades de Santiago y Valparaíso y Rancagua. Esperamos abrir pronto en otras. Y por el lado de Uber Eats, tenemos algo completamente distinto. O sea, mientras por el lado de los viajes compartidos, el coronavirus aceleró algunos proyectos, los datos nos permitieron acelerar algunos proyectos que teníamos en carpeta, por el lado de Uber Eats, tenemos aquí un negocio que creció muchísimo, que se disparó. ¿Y cuál era nuestro objetivo aquí? Uber Eats se transformó casi como en una necesidad para muchos de los usuarios. Y quisimos seguir siendo una solución, pero ahora el dilema estaba en cómo llegábamos a la mayor cantidad de personas a través de la plataforma. Y en estos meses, ¿qué hemos hecho? Uber Eats se ha expandido a seis nuevas ciudades, tres de ellas la semana pasada. Habilitamos un número telefónico para hacer pedidos, porque parte del acceso incluía que muchas personas no están familiarizadas con la tecnología, o no tenían acceso a un teléfono inteligente, así que se puede hacer pedidos a través de una línea telefónica. También incluimos minimarkets y almacenes de barrio en la aplicación, porque ellos también se estaban viendo muy afectados con los cierres obligatorios, y muchas de las personas necesitaban los productos que estaban en esos almacenes. Y por último, creamos un proceso acelerado de inscripción para restaurantes, que incluía, y que incluye, no tener la tablet. Nosotros les entregamos a los restaurantes una tablet a través de la cual pueden ir viendo los pedidos, pueden ir viendo ciertos datos respecto a cómo están funcionando sus platos, los pedidos, la evaluación que le hacen los usuarios. Bueno, a partir de marzo existe un proceso nuevo y acelerado para que más restaurantes se pudieran sumar y tener esta plataforma como una alternativa para llegar a clientes mientras tienen sus puertas físicas cerradas. Y en julio, si bien este era un anuncio global, no teníamos muy claras las fechas, pero sí nos sucedió que Corner Shop, que era un anuncio que se había hecho en octubre del año pasado respecto a la adquisición por parte de Uber, no teníamos certezas de cuándo se iba a concretar porque estaba sujeto a aprobaciones regulatorias. Pero además, con la llegada de la pandemia, vimos además cómo este servicio tomó más relevancia que nunca y se hizo muy necesario, tal y como Uber Eats. Su demanda claramente se disparó por muchos de nosotros que no podíamos salir de nuestras casas y necesitábamos que el supermercado llegara rápidamente y no tener que salir. Y en julio, lo que nosotros sí hicimos fue los equipos de ambas empresas trabajaron muy rápido para poder lograr lo que están viendo acá en la pantalla. Esta integración, esta es la aplicación de Uber desde julio, para los que no lo han visto, se puede hacer intermediación de compras de supermercado, que lo ejecuta Corner Shop a través de nuestra aplicación, cualquiera de las dos, de Uber y Uber Eats, ustedes apretan aquí, super, y van a poder hacer las compras de supermercado. Esto es fundamental porque también estamos hablando de, de nuevo, la tecnología de Uber, cómo llegamos a más personas con una solución en esta época de la pandemia. Y hay algo también que cambió, la seguridad cambió. Ya no entendemos, hay un concepto nuevo asociado a la seguridad, ahora todos estamos pensando en la seguridad en términos de cómo no me contagio, cómo me protejo. y lo que hicimos fue desarrollar, gracias a la tecnología, lo que les decía, el equipo de ingenieros trabajó rápidamente en crear cosas nuevas dentro de nuestra aplicación para mantener segura nuestra comunidad, especialmente a los socios conductores y a los repartidores. Lo que viene a la izquierda es una nueva tecnología de verificación de mascarillas. A partir de mayo, todos los socios conductores y repartidores para conectarse a la aplicación se tienen que sacar una selfie, para comprobar que están usando una mascarilla, además de comprobar, de chequear una lista como la que están viendo ahí, de otras medidas de seguridad. Eso les permite conectarse a la aplicación. Además, desde esa fecha se puede cancelar sin costo ni para el usuario ni para el socio conductor un viaje si es que ya sea el usuario o el socio conductor no está usando una mascarilla y se puede reportar en la aplicación. Además, como ven ahí, nos mantenemos con las medidas de seguridad, las recomendaciones y entregando información en un portal especial dentro de la aplicación a los socios conductores y los repartidores y en el caso de Uber Eats también activamos una opción que antes no existía que es dejar en la puerta. O sea, que el pedido, el socio repartidor lo pueda dejar en la puerta, sacar una foto para probar que lo dejó ahí y así evitar el contacto y por supuesto evitar los contagios. Y pensando que, y ya casi como un resumen, la seguridad, esta nueva seguridad claramente va a seguir siendo una prioridad y nosotros vamos a seguir enfocados en estas tres cosas, apoyar las medidas sanitarias y de seguridad que entreguen las autoridades alrededor del mundo, seguir apoyando a los trabajadores esenciales y de la salud y por supuesto apoyar a todo el ecosistema de personas que dependen de nuestra plataforma, los socios repartidoras, los socios conductores, restaurantes, comunidades y la economía local. Y todo esto que les acabo de contar, mientras sucedía y no fue lineal, la verdad no pasó una cosa muy ordenada detrás de la otra, muchas pasaron al mismo tiempo, obviamente se lo estábamos contando a los medios de comunicación también. Hemos estado en un proceso de comunicación constante de todas estas cosas que les he estado mencionando y o sea, el desafío para los que trabajamos en comunicaciones y aquí por eso tengo esta lámina como de resumen para que vean la cantidad de información que sale solo de Uber, de Uber y de Uber Eats, Uber como todo, pensemos también en otras empresas y cuánta información están recibiendo los medios al mismo tiempo, o sea, solo desde Uber tuvimos entrega de información permanente respecto a las nuevas medidas de seguridad y higiene, al funcionamiento de la plataforma, nuevos anuncios de nuevos productos y funciones que son más de seis, aquí les mencioné varios, pero, o sea, estamos hablando de seis anuncios que antes nosotros habríamos hecho como lanzamientos individuales, la integración con Cornershop, las medidas de apoyo a comunidades, a restaurantes, los 15.000 viajes que donamos, nuevas tendencias de movilidad y consumo, han sido, o sea, tenemos mucha información respecto a qué pedía la gente antes, qué le interesa ahora, cómo se están moviendo las ciudades, eso también lo hemos estado comunicando, y la expansión en seis nuevas ciudades dentro de Chile con Uber Eats. Entonces, no es que yo tenga la receta perfecta de cómo se comunica esto, pero sí, hemos aprendido mucho, tenemos varios aprendizajes de cómo ha sido comunicar en la mitad de una pandemia, en medio de una pandemia, perdón, y qué es lo que esperamos que venga hacia adelante, y esto es lo que les quiero compartir. Lo primero es que si no se trata de coronavirus, la verdad importa poco, y en el sentido de que si no estás tomando una medida o estás anunciando algo en el contexto del coronavirus, hay poco interés de los medios al respecto. La agenda está concentrada en todos los temas relacionados a la pandemia, y creo que todas las empresas tenemos que entender eso al minuto de querer comunicar algo, entender dónde están puestas las prioridades. Lo segundo, las miradas, nos ven como una industria, ya no es Uber lanzó esto, Uber hizo esto, estamos hablando de la industria del delivery en una nota, y en ese contexto puede que aparezca Uber Eats, como también puede que aparezcan otras empresas que se dedican al delivery o al movimiento de otras cosas. Eso también es muy importante tener en la mente, y también, ahora que se los estoy contando, lo van a empezar a ver en los medios. No existe la especificidad de me interesa lo que está haciendo X empresa, a menos que sea algo muy particular como es lo que nos sucedió con Cornershop, que además es una empresa chilena y qué orgullo que le haya comprado una multinacional, pero es en ese minuto en donde sí las noticias de compañía propiamente tal importaron y se salieron un poco del contexto del coronavirus, pero si no, nos están mirando como una industria. Los medios están muy interesados también en los datos que les permiten, y ahí por eso puse reconocer al consumidor, conocer nuevos datos sobre cómo somos los consumidores y cómo nos estamos comportando en pandemia, lo que les decía recién, a qué hora hay más pedidos, a qué hora no, a qué hora la gente se está moviendo, a dónde ahora que están reabriendo las ciudades, se está moviendo principalmente las personas, nos estamos moviendo ahora que reabrieron en algunas comunas de Santiago, etcétera, bajó la movilidad tanto como creíamos cuando hubo cuarentena total, etcétera. En otro punto, antes las noticias de Uber y cuando nos cubrían, a la prensa chilena le interesaban muchísimo las noticias de Uber en el extranjero, casos que hubieran sucedido, nuevos productos aunque no fueran a llegar acá, y la verdad es que vimos desaparecer esa cobertura. Todas las noticias que hemos visto a partir de marzo hasta ahora tienen que tener un componente local, además del componente de la pandemia, por supuesto, de acciones frente a la pandemia. Y por último, hay muchas historias, hay mucho espacio para historias de cómo era antes algo y cómo está ahora, o cómo se reinventó un restaurante, por ejemplo, de hecho, lo estamos viendo desde la semana pasada, por ejemplo, el chef del Boragó lanzó un nuevo restaurante en la aplicación, que es una reinvención del Boragó que se llama Mami tiene hamburguesa, hay mucho espacio para esas historias humanas que cuentan cómo nos reinventamos en pandemia, antes hacía esto, ahora ha puesto otro, cómo socios conductores siguen saliendo ahora y que antes llevaban personas, ahora llevan artículos de Uber Flash, etcétera. para eso hay muchísimo espacio. Y dicho esto, bueno, es como ¿qué viene ahora, ¿no? ¿Qué esperamos que pase ahora? Y la verdad es que nosotros seguimos, seguimos en este proceso de comunicación constante, seguimos en este proceso de acción respecto a lo que está sucediendo y acciones basadas en los datos y en la tecnología. Lo que ven aquí a la derecha es lo último que es que sin mascarilla no hay viaje, es una campaña mundial, si una persona se sube sin mascarilla a un Uber simplemente no va a haber viaje, el socio conductor puede cancelar, lo mismo al revés. Y en términos de comunicaciones vamos a seguir viendo desafíos muy importantes porque la normalidad para uno no va a ser la normalidad para otro. Lo que yo le comunique a los usuarios de Antofagasta probablemente no es lo que le va a interesar a los usuarios de Santiago y ni siquiera el mismo Santiago a lo que yo le comunique a alguien de las Condes que ya lleva desconfinado casi un mes va a ser muy distinto a lo que yo le comunique a alguien que está en Recoleta. Entonces vamos a ver que la comunicación va a ser cada vez más segmentada y que los productos que yo comunique van a depender de cómo es esta nueva normalidad para las distintas personas o públicos a los que yo esté tratando de llegar. Y esto a la vez va a hacer que los mensajes sean cada vez más difíciles de construir y de entregar porque cómo voy a llegar a ese usuario final y ahí está el desafío y quizás nos podemos juntar en seis meses más y les puedo contar cómo lo hemos seguido haciendo pero el desafío va a estar ahí. Vamos a tener usuarios altamente segmentados más que ahora incluso y vamos a ver cómo les comunicamos a ellos todo lo que Uber está haciendo. Y con eso muchísimas gracias por el tiempo y la atención y creo que pasamos a las preguntas. Muchas gracias Verónica excelente la presentación muy interesante hay varias preguntas que han hecho quienes nos están escuchando y viendo voy a intentar ordenarla y ser justo con todas ellas. En primer lugar ¿cuál es la estructura comunicacional de Uber en Chile y cómo se engarza con la estructura comunicacional de Uber mundial? O sea ¿tú con cuánta gente trabajas? ¿con cuánta gente logras formular todas estas iniciativas? ¿tienes independencia o te llegan lineamientos desde afuera que son un poco impositivos? ¿cómo es? Hay un poco de todo pero hay algo sí muy interesante en Uber que es que comunicaciones tiene voz y voto dentro de la estructura de liderazgo o sea yo reporto todos reportamos en Uber por función yo le reporto al que sería el gerente de comunicaciones para ConoSur y él al de Latinoamérica y así vamos escalando geográficamente y eso hace que al momento de tomar las decisiones por ejemplo en Uber Chile nos sentemos en una misma mesa casi con el mismo peso gerente general gerente legal gerente de comunicaciones o sea todos somos escuchados al mismo nivel y eso es muy importante y por supuesto presenta desafíos del trabajo en equipo pero para los que hacemos comunicaciones se agradece muchísimo respecto a cuánto nos escuchan y cuánto vale lo que nosotros tenemos que decir en el área de comunicaciones como sabemos y los que están conectados también lo sabrán si son estudiantes en el futuro medir lo que estamos tratando de decir es muy difícil porque somos un intangible entonces creo que al asegurar una estructura corporativa en la que tenemos voz y voto necesariamente hace que nos tengan que escuchar independientemente del resultado numérico que eso vaya a tener nosotros estamos organizados como te explicaba bueno por función en el caso de Chile estoy yo y está dos personas más que trabajan con comunicaciones enfocadas en seguridad y otra persona que trabaja con comunicaciones enfocadas en productos y además tenemos obviamente agencia de comunicaciones externas que nos apoyan en nuestro trabajo así más o menos estamos organizados perfecto hoy respecto llamó mucho la atención cuando mencionaste Ubermedics cómo fue cómo se difundió esa iniciativa porque muchos como que mostraron sorpresas respecto a esa medida y como que no la conocían cómo se difundió se difundió particularmente en ese público objetivo lo difundimos sí principalmente en ese público objetivo lo difundimos a través de mensajes dentro de la aplicación lo difundimos a través de los medios de comunicación pero en el minuto y estos ya son aprendizajes cuando lo comunicamos era un minuto en que estaban pasando muchas cosas éramos aparte de la pandemia en sí misma éramos muchas empresas comunicando muchas cosas al mismo tiempo y puede ser que el mensaje haya pasado muy desapercibido perfecto oye el target de socios conductores cambió en el sentido de que quizás los socios conductores de antes los que son mayores al estar más expuestos a un contagio quizás dejaron de conducir hubo algún cambio en la edad en el sexo de los socios conductores al menos acá en Chile es muy pronto todavía para poder hacer el análisis final de cómo están etario y de personalización de los socios conductores porque recién nos estamos reactivando así que creo que ese número viene mejor en un par de meses pero sí claramente vimos que hubo socios conductores que dejaron de conectarse a la plataforma y eso tiene que ver con que eran o población de riesgo o pensemos que la gran mayoría de los socios conductores más del 70% lo hace o lo hacía hasta marzo para conectarse a la aplicación menos de 15 horas a la semana o sea Uber nunca fue su primera opción para generar ganancia entonces para muchos de ellos quizás decidieron si es que tenían un emprendimiento concentrarse en ese emprendimiento o ya no tuvieron tiempo para poder seguir haciéndolo eso puede ser un factor otro la edad o que haya sido población de riesgo y lo otro también lamentablemente las mujeres también dejaron de manejar las que se conectaban a la aplicación así que por ahora estamos viendo claramente los de el rango etario entre 25 y 50 años son los que más se están conectando pero en los próximos meses está por verse cómo se comporta todo el mundo de socios conductores perfecto oye respecto a tú comentabas hacia el final que los medios de comunicación sobre todo los tradicionales toman más en cuenta cuando son noticias hoy por hoy cada vez más locales en ese sentido te preguntan si te sientes con la independencia suficiente para determinar qué noticias a qué medios acudir un poco relacionado con la primera pregunta tienes respecto al contacto con los medios y qué publicar y qué no más allá de la publicidad de ciertos productos a la hora de informar de generar información periodística cuentas con con plena libertad o hay una orden central de Uber no tengo tengo libertad absoluta hay recomendaciones y o sea la gracia creo que si no estaríamos perdiendo la oportunidad de que sea una empresa global es que yo pueda aprender lo mejor de lo que ha pasado cuando no soy la primera en lanzar algo en otras en otros países entonces sí me llega obviamente mucha información y muchas recomendaciones respecto a cosas que están pasando que ya pasaron en otros países por ejemplo Uber Flash Chile no fue el primer país en lanzarlo entonces yo ya había visto cómo se hizo en otros en otros países pero en eso Uber tengo 100% independencia pero esto sí es súper importante así como tenemos voz y voto tengo 100% de responsabilidad que todos creemos que la independencia es fantástica sí lo es pero también tengo 100% responsabilidad de la decisión que tome y eso tiene que ver desde la entrevista que dé un gerente hasta el mini comunicado de prensa que enviamos a una radio muy muy local pero hay 100% independencia de dónde movernos y en términos de publicidad ni siquiera me cruzo porque existe un área de marketing que la responsable no soy yo así que ellos ven todo lo que tiene que ver relacionado a anuncios y publicidad pura y dura perfecto oye productos como Uber Flash Shopping y Taxi llegaron para quedarse o son productos pandémicos no llegaron para quedarse y llegaron para quedarse son de esos productos que dije como que el coronavirus nos aceleró las cosas Taxi estaba un piloto en Coyhaique que estaba desde hace más de un año y aceleró su expansión en Chile y en el mundo de hecho Santiago fue la primera capital latinoamericana en tenerlo pero ya hoy día sabemos que está en Sao Paulo y en Argentina entonces vamos a seguir viendo cómo estos productos que son comillas pandémicos llegaron para quedarse y en términos de Flash y Shopping sí o sea vimos ahí los datos nos mostraron que había una necesidad que no estaba cubierta esta de poder mandar de mandar cosas quizás va a cambiar que es lo que estamos mandando pero sí existía esta necesidad de hacer llegar cosas de una persona a otra y no tener que ir yo personalmente a entregarlos así que sin duda Flash y Shopping van a seguir de hecho Shopping va a tener como una nueva versión próximamente que va a ser aún más una mejor solución para porque hemos aprendido junto con los negocios cómo puedan mejorar la coordinación para que ellos puedan hacer entrega de sus productos perfecto preguntan aquí un par de personas ¿cuál es la diferencia entre Uber Taxi y el Uber tradicional? no lo entendimos muy bien Uber Taxi son los son los taxis tradicionales de techo amarillo que se conectan a la aplicación y VDX son o Uber puede ser Black lo que sea son socios conductores que con sus autos se inscriben en la aplicación para para hacer viajes ¿y eso no genera roces con el gremio de taxistas como los que hubo en su minuto? la verdad es que no en este minuto es una oportunidad para creo que para todos de generar ganancias adicionales creo que no hay ningún gremio en este minuto que no haya estado golpeado por la pandemia y nosotros siempre hemos dicho o sea el taxi nunca ha sido los taxis nunca han sido ni como mal han dicho ni enemigos ni nada o sea la misión de Uber es hacer ciudades más modernas más amigables y para eso lo necesitamos a todos o sea desde taxistas tenemos nosotros en nuestra aplicación también la integración al transporte público a través de Uber Transit que es un planificador de viaje en el transporte público que también sorprendió mucho fue lo mismo como no se están autocanibalizando no nosotros creemos en que nuestra plataforma si tú quieres ir de un lugar a otro creemos que en nuestra plataforma puedas encontrar todas las alternativas y la combinación de ellas que más te convenga o sea en Denver por ejemplo si tú pones planificar de A a B te va a hacer hasta combinaciones y puedes pagar a través de la plataforma o sea te va a decir camina cinco cuadras toma el metro bájate y aquí toma un UberX o toma un taxi etcétera perfecto aquí preguntan claro la invitación fue a hablar de la pandemia pero hay una pregunta que le gustaría escucharte hablar sobre cuál fue el efecto en Uber del estallido social ah esa da esa da para toda otra otra presentación pensé en incluir algo nos nos pasó lo mismo muy parecido a lo de marzo que fue como un donde queríamos estar y de qué lado nos queríamos poner Uber funciona como un termómetro de las ciudades entonces si la ciudad para Uber para y marzo no es distinto a octubre en ese sentido las ciudades estuvieron paradas Uber también paró lo que sí hicimos fue adaptarnos y aquí retomo un poco lo que estaba diciendo y ver qué es lo que podíamos traer y quizás muchos vieron una campaña publicitaria que tuvimos en todo diciembre que hablaba del compromiso de Uber con los chilenos y de cómo estábamos comprometidos con el movimiento de todos los chilenos en el sentido más amplio de la palabra que tiene que ver con cómo hacíamos seguir que las ciudades siguieran funcionando y por eso fue que trajimos Uber Transit de nuevo las crisis nos trajeron oportunidades Uber Transit no estaba planificado para llegar en el mes que llegó estaba disponible en sólo 10 ciudades del mundo Santiago no estaba en la lista corta y lo que hicimos fue pedir a San Francisco explicar la situación de por qué esta herramienta en Chile era tan importante en ese mismo porque Uber Transit se actualiza en tiempo real entonces te permite ver qué estación del metro estaba abierta entonces si te cierran la estación del metro puedes volver a planificar el viaje y te va a decir me voy en este recorrido de micro te va a dar una alternativa distinta y te va a dar los tiempos estimados entonces eso fue más o menos lo que hicimos para la crisis social de octubre pero creemos que siempre podemos hacer más porque el desafío de poner en movimiento ciudades y de facilitar la movilidad no termina sólo trayendo un producto u otro aquí combino dos preguntas ¿hay alguna iniciativa de las que han puesto en marcha que no haya prosperado o que te haya gustado comunicar de otro modo? qué mala pregunta creo que de aquí no sale no no hasta ahora no ha habido ninguna que no haya prosperado pero primero todos los lanzamientos tecnológicos y no no sólo de Uber son escalados nunca se lanzan al 100% por un tema de de ingeniería o sea no es que yo diga mañana está disponible Uber Transit para todos probablemente ahora todos lo pueden ver en Santiago pero se demoró más o menos tres meses en que todos pudiéramos verlo entonces existe como ese ese margen de error para poder ir corrigiendo cosas en el camino y alguno que no me hubiese gustado creo que no hasta ahora no me arrepiento de ninguno pero sí hay iniciativas como por ejemplo Uber Medics u otras que creo que no se comunicaron lo suficientemente bien y porque nosotros no pudimos leer también al público que no estaba leyendo y a los medios en sí mismos o sea los medios también están viviendo lamentablemente su propia crisis tenemos a muchos compañeros periodistas que los han despedido están trabajando con muchísima presión desde sus casas o sea un periodista cubriendo cinco o seis frentes el periodista sectorial queda muy muy pocos entonces creo que una de las lecciones aprendidas ahora que ya estamos varios meses después tiene que ver con eso el cómo empezamos a segmentar y quizás comunicar todo a todos no es lo más importante perfecto y en ese sentido la cada vez mayor segmentación de la audiencia hace que las redes sociales ganen importancia ¿no? eso las redes las redes sociales ¿quién las lleva? ¿las llevan ustedes o las lleva marketing? las lleva marketing las lleva marketing a nivel global por supuesto como todo en Uber es muy conversado las campañas que uno ve ahí mensajes que uno ve ahí no salen sin que uno las haya visto o haya dicho me parece bien o pueda uno comentar esa es la esa es la gracia de trabajar en una empresa que es bastante horizontal en ese sentido pero sí lo lleva lo lleva marketing perfecto y ya en virtud del tiempo una última pregunta que es como un poco de futurología pero para el plebiscito ¿tienen algo pensado? no por ahora no estamos muy concentrados en este minuto en perfeccionar todas las alternativas que hemos puesto a disposición de las personas y además pensemos que hay algo que cambió radicalmente en la forma de Uber y aquí no es ningún secreto o sea Uber Eats era como el hermano chico y ahora pasó a ser como el hermano mayor estamos todos reacomodándonos a esta nueva realidad en que la mayoría de nuestros usuarios ahora están en sus casas tenemos nuevos productos estamos concentrados a llegar a más personas con más soluciones de nuestra tecnología perfecto bien hay una pregunta más ¿qué perfil? probablemente sea un estudiante de periodismo el que hace esta pregunta ¿qué perfil debe tener un periodista para trabajar en un equipo en tu equipo o trabajar en Uber? bien ¿cuáles son las competencias que tiene que tener un periodista que trabaje en Uber o en una de estas aplicaciones? lo primero y si bien hay muchas oportunidades para aprender bueno creo que que te guste la tecnología que te guste no tener días uno igual al otro y que las sorpresas o sea a gente que le gusta tener días parecidos y que no maneje bien las sorpresas o las cosas inesperadas creo que Uber no es su empresa todos los días hay algo nuevo y es parte de lo que a mí me gusta pero literal o sea he vivido desde todo desde portadas de diarios con bailarines de televisión que son repartidores hasta o sea de todo lo que se nos pueda ocurrir hasta partos en un Uber o sea ha pasado de todo entonces lo que si lo inesperado no les acomoda creo que esta no es una empresa para ellos creo que lo importante es en Uber es que vivamos con las normas culturales que tiene Uber que son seis pero en resumen tienen que ver con que nos gusta hacer lo correcto y que actuamos como dueños o sea esto de la responsabilidad es de todos da lo mismo en qué nivel estés y otro de los valores de Uber es que perseveramos entonces por más que un producto no me hubiese salido bien retomando la pregunta anterior es probable que no lo votemos a la primera sino que lo reinventemos y lo volvamos a sacar así que eso no es necesario haber estudiado algo en específico ni tener grandes títulos ni nada es un proceso de entrevistas bastante abierto así que a los que quieran postular no hay cargos abiertos ni área pero en otros es un proceso transversal muy inclusivo son procesos largos pero de verdad que nos aseguramos que la persona que vaya a entrar vaya a tener un buen fit con la organización y la cultura de Uber genial bueno Verónica quiero agradecerte el haberte conectado hoy y nada ojalá en seis meses más estar de nuevo aquí hablando sobre las nuevas propuestas y los nuevos desafíos de Uber en Chile y en el mundo y los nuevos desafíos y los nuevos desafíos y los nuevos desafíos